Todos somos conscientes de que estamos viviendo una situación sin precedentes, dramática en lo sanitario y en lo económico y, por ende, en lo social. Aunque a veces las urgencias del día a día y el esfuerzo por seguir adelante nos mantienen algo ajenos a esta realidad, irremediablemente vuelve para ponerse de manifiesto y, por desgracia, según avancen los meses, se hará más y más palpable en nuestras vidas. Vienen meses, años, difíciles para todos, pero especialmente para aquellos que se han visto más afectados por los efectos de esta pandemia. Las alarmantes cifras del crecimiento del paro, del decrecimiento de la productividad y las exportaciones continúan aún amortiguadas, sustentadas gracias al gran esfuerzo de empresarios y trabajadores. El pasado pleno asistimos a un reconocimiento expreso de los principales grupos de esta Cámara hacia la labor del diálogo social en nuestra comunidad. Es un hecho que este foro, esta herramienta de conexión de los tres pilares socioeconómicos que allí están representados, tiene que jugar un papel fundamental en la recuperación de esta comunidad autónoma para conseguir que nadie se quede atrás y que todos juntos salgamos más fuertes. Actualmente se están negociando en el marco del diálogo social temas de vital importancia para el empleo, como el plan de choque para el empleo tal y cómo recoge el pacto por la recuperación de Castilla y León en su punto 25. El diseño del diálogo social y la legislación que los sustenta prevén el establecimiento de comisiones especializadas para escuchar a otros sectores, trabajadores y empresas que son representativos de la evolución y del dinamismo de nuestra sociedad y que sin duda pueden y quieren aportar ideas para encontrar soluciones a los problemas que hoy sufrimos. Estamos afrontando una nueva etapa sin precedentes. No pretendamos abordar lo desconocido, las novedades, los cambios, haciendo simplemente lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Puede no funcionar y los ciudadanos no se lo merecen. Ellos, familias, policías, sanitarios, profesores, hosteleros, comerciantes, siguen, a pesar del miedo y la incertidumbre, trabajando muy duramente cada día. La innovación es la clave para adaptarse a los cambios. Es la llave que nos va a permitir mejorar nuestro posicionamiento, nuestra solución ante los problemas. Por ello, esta apertura al conocimiento más detallado y experto de cada uno de los sectores que se están viendo afectados de una u otra forma por esta pandemia nos parece una estrategia acertada. En este sentido, la Consejería de Empleo e Industria ha impulsado y promovido, según anunció en esta misma sede parlamentaria, la creación de una serie de comisiones especializadas como una de las herramientas ya recogidas en la normativa reguladora del diálogo social. Por tanto, nos gustaría conocer cuál es el origen y la finalidad de dichas comisiones en el actual contexto. De ahí que le pregunte, señora consejera, qué motivos le han impulsado para proponer la creación de estas comisiones especializadas en el seno del diálogo social de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Buenas tardes. Disculpe el que esté así en una postura un poco extraña. Me alegra que nos haga esta pregunta, que me haga esta pregunta, porque para nosotros, para esta consejera y para todo su equipo, es prioritaria esta cuestión. Son muchos los motivos, especialmente, y uno muy importante. Estamos en un momento crítico, el más crítico probablemente de la historia a nivel económico, laboral, social. Incluso diría, estamos yendo a un problema incluso político. Esto requiere fortalecer el diálogo social, requiere de participación, de consenso y acuerdos con muchas organizaciones que tienen una fuerte representación desde hace años en Castilla y León y que no participan activamente de ese diálogo social. Son escuchadas por partes de las consejerías, por partes de la Junta de Castilla y León, como no puede ser de otra manera, pero no son escuchadas y no son tenidas en cuenta dentro del diálogo social. Este momento tan crítico requiere de altura de miras. Y nosotros, que somos liberales, considerábamos que era y consideramos que es el momento más importante. Una segunda cuestión y un segundo motivo muy importante es que queremos acertar con las políticas públicas que llevemos a cabo, especialmente ahora tenemos que acertar. Tenemos que acertar porque los recursos económicos son escasos. Como sabe, esta consejería tenía un presupuesto de 280 millones de euros. El Gobierno nos habría retenido 80 millones para políticas activas de empleo. Al final, el último trimestre, casi cuando no se puede ejecutar, nos devuelve 60. Y es decir, estamos en un momento tan crítico, con sectores que lo están pasando tan mal, que no podemos hacer otra cosa que escucharles y acertar con las líneas que queremos aplicar en esta consejería. Especialmente porque esta consejería afecta al empleo, a la industria, al tercer sector, al empleo local, al mundo rural. Es decir, es muy importante acertar con esas líneas. Por otro lado, porque la propia ley lo contempla. Contempla crear esas comisiones especializadas realmente para escuchar a esos sectores que son tan relevantes en Castilla y León. Por ejemplo, para acertar con esos proyectos que nos están pidiendo desde la Unión Europea, como son los de digitalización. Hay que ser experto, hay que conocer el tema de ciberseguridad, de digitalización. Y tenemos que escuchar desde el diálogo social a todos esos sectores que tienen experiencia en eso. Y por último, porque mire, desde que hemos dicho que queríamos abrir el diálogo social, dentro de la propia ley, con ese capítulo 5 que permite crear esas comisiones especializadas, tenemos numerosas empresas que representan a muchísimos ciudadanos de Castilla y León que nos han pedido poder participar. Le leo algunas de ellas. Clúster de ciberseguridad, plena inclusión, Urcacil, que es la asociación de cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción, la Federación de Centros Especiales de Empleo, ATA, la patronal de educación, la agrupación de cajas rurales, los clasters de automoción, el Colegio de Economistas de Valladolid, Vitartis, Cámaras de Comercio, CESIF, Empresa Familiar. Puedo seguir así nombrándole entidades que representan a muchos ciudadanos de Castilla y León que quieren participar en algo que nosotros queríamos fortalecer y queremos fortalecer. Por eso, desde aquí le traslado que vamos a seguir insistiendo porque consideramos que este momento tan crítico lo requiere. Muchas gracias.